Hola gente, hola gente, hola gente Grabando ya Vamos, grabando 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 Tienen que ver ustedes mismos. En fin, ya paró de llover, pero en sí ya va a salir el sol, acuérdense de mí. Ahora mismo va a venir alguien a buscarme, vamos a jugar un partido que supuestamente tenía que ser las 10 y ahora ya las 10 y creo que no nos va a dar el tiempo, pero al menos hicimos la intención. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ayer era mi primo y hoy es mi hijo y Fabri, las dos figuras acá se vio un ascenso a nivel futbolístico le vamos a dar la traducción de Franco el esfuerzo confirmado en 2023 y tu fichaje guaraní? no, voy a hacer una charla porque no me dieron el número 10 no sabes lo que va a agarrar así un minuto estamos campeón hoy estamos en un video club ahí habla el campeón mundial si se escucha ahí te estaba viendo número 1 si si honor cuchicu cuchicu jeje para la hooky papeles para el que prenda para la hooky papeles para el que prenda va y venga y no se detenga va y venga y no se detenga va y venga y no se detenga llegaron los patrones tú quieres que te prenda 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 llegaron los patrones tú quieres que te prenda 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 no se detenga 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 huevos hoy estamos saliendo muy jugando como esta jugando yo sin sponsor morí contra Diego pero no lo digo fue un largo ancho fue un largo ancho y Rondis esta feriendo contra boca le esta bailando le esta bailando le esta bailando le esta bailando un argentino con hola como esta no se detenga me tuve no se detenga ahi si va para lo que te pasa ¿quien le va a tocar? o pra la guasa le va a tocar no se detenga le va a tocar la guasa Giulia Denny esta peoriendo contra boca No hace... 3 a 2 La última Perdió papá Qué juguete ha sido Qué hizo ese intento de esa paga Eh, coñac juguete Coñac juguete ¿Qué se siente tener barba en mi suelo así? No ¿Barbba en mi suelo así? ¿Quién se siente ser el mejor asabero del mundo? No, con mi life Mi auricular De hacer viral Hoy día ya De hacer viral mi suelo Vamos acá Hablando como Disney Channel ¿You doing wrong? Esta es mi vida Suelto fotógrafo Señora Willingore Son los viejos Y uno lo ha acabado con la vida Son los un bordo Los viejos Los viejos Los viejos Los viejos Con la vida ¡Joder, tío! ¡Joder, guare! ¡Joder, guare! ¿Tengo foto con Leagra? ¿Y vos sabés que sale como una película mentira? ¿Negra? Sí. 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 ¿Hacabando? Te hizo un toque. Ya. Ya sabí. Ya sabí. Ya sabí. Ah, entonces, acá hay para acá luego. Sí. Ahí te leo tu cara. ¿Qué? Ahí está. Hola, chicos. Gracias por venir por mí. Estoy muy feliz. Voy a ver a ti mañana. Habla de happy hoy. Habla de happy. Sí. Y vamos a ti. ¿Qué te le voy a decir? La vida es una tombola. Toma, dos de ocho. Ella es el amor de mi vida. Brrr. Brrr. Me da la cala en dos muertes. Campeón mundial de kickboxing. Arielito Fighter. Hola, Efra. What a Meiji. Toma. 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 Toma, 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 Toma. Paena. 자가 así le lama elo Toma, no lo bloqueas. Va, Evey прибonde. Evey con ustedes. Escuchamos ahí un apellido. Escuchamos ahí un apellido. ¿Sabes qué dijo? Yo no le regalare la remera allá. Y va a mandar a poner su nombre. Porque vos no le pusiste ahí. Vas a darle botón a esta broma. ¿A mí? ¿A dónde era? No, 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 no. A mí con el mundo. El único que tiene el permiso. Venga, ahora lea Mati. Mati. ¡Claro! ¡Claro! ¿Qué te da la mamá? 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Te da la mamá. ¿Qué te da la mamá? Lo que sea. Ya, viste. Vos no te tío. ¿Y a ti le pilla a tú? Vos no te tío. Vos no te tío. Mira cómo está pillando el papá, Vena. Ya! Ya. Ahí está, en el piso nervioso. Es aquella, ese tía, ese tío. Es un jugotillo lógico. Jejeje. Es un jugotillo lógico. Hijo. Mi hijo... Ni nunca. ¿Vos qué te testigo? Él es testigo. Perdón, Mati. ¿Le castigue? ¿Para que le castigue? ¿Viste? ¡Tú es traicionero! Así son, ¿verdad? Luis... ¡Hijito! Nos vemos la ferro hoy. Hola, Mocapé. Gracias por recibirme en tu casa. ¿Eso será? Robo, ¿no? ¿Vas a pedir? Tranquilo. Y nada, ya llegué a mi casa y doy por terminado este vlog. O sea, no sé si llamarle vlog porque solamente agarre mi cámara y empecé a grabar todo lo que encontraba. Pero bueno, si les gusta más este... más o menos este formato que estoy haciendo de cómo estamos compartiendo entre los amigos ahora. Pueden darle me gusta y seguirme. No sé en qué redes sociales voy a subir. Si voy a subir en mi guitarra o si voy a subir en YouTube. Pero... Si le dan apoyo, voy a hacer esto un poco más a menudo. Así que nada. Espero que les guste y aguante el cerro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!